ubicados esta mañana desde la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Tránsito porque a partir de este momento se retoma nuevamente la impresión para la renovación de la licencia de conducir. Buenos días, estaba suspendido porque no había papel para la impresión de la licencia de conducir y tal como ustedes están observando son enormes filas, enormes filas para la renovación de la licencia. Ya hay papel y los conductores van contentos a realizar este trámite luego de que tenían que andar con un papelito especial conduciendo porque no había papel. No había papel para la impresión de la licencia de conducir los que vienen a renovarla. Ya se retoma nuevamente, ¿verdad, amigo, el tema de la impresión? Sí, lo que pasa es que se está atendiendo por números. Por números, ¿verdad? Para tener un mejor control. Sí, 200 personas están atendiendo. ¿Cientas se van a atender hoy? Sí. 200 personas, ya que vengan con toda la documentación y pasan, ¿verdad? Sí, pasan a renovar su licencia. Bueno, muchas gracias. Miren, se retoma este trámite de la renovación de la licencia de conducir luego de que por varios días no había papel, no había papel, pero se retoma. Por ello son estas enormes filas que usted observa. Hoy serán atendidas 200 personas que están acá ingresando a tránsito. ¿Le tocó hacer filas de temprano, amigo? Desde las 6 de la mañana. Ojalá que sea rápido el trámite. Yo quiera que sí. Bueno, no lo atrasamos más para que continúe. Es lo que está ocurriendo, compañeros, desde las oficinas de tránsito. Reiteramos, ustedes revisen su documento, revisen su papel, porque ya hay, ya hay el material especial para la impresión de la licencia de conducir a aquellas personas que vienen a renovarlas. Las que están aquí, únicamente es para renovar. 200 serán atendidas, tal como nos han dado a conocer las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de Tránsito. Junto a Miguel Ordóñez, a esta hora de la mañana yo regreso con ustedes.